Hoy celebramos el Día del Docente Universitario. En nuestra Facultad de Derecho celebramos especialmente el esfuerzo y la dedicación que tienen nuestros docentes y su compromiso con la enseñanza del derecho. Nos toca celebrar este día en un contexto muy particular en donde se discute, se debate cuál es el rol de la educación pública, cuál es el rol de la educación superior. No tengo ninguna duda que la educación pública, la educación superior, es una condición de posibilidad para cualquier tipo de desarrollo. Por lo tanto, en un día como hoy, renovamos los esfuerzos y renovamos el compromiso que tenemos con la educación. Feliz Día del Docente Universitario.